que mencionas a Isabel Arvide dentro de todo esto, que yo tuve una diferencia en cuanto a criterios en una mañanera debido a que ella estaba defendiendo en ese momento a un magistrado que llevaba el asunto de este personaje señalado evidentemente por un exgobernador de Coahuila por haber escrito que era corrupto. ¿Sabes a quién me refiero? Sin embargo, ella defendió al magistrado. Inmediatamente después el presidente me dio la palabra y yo señalé que ese magistrado llevaba 18 o 19 casos de la cooperativa El Solititito, y que además era conocido como Lord Ferrari. Esta situación fue significativa porque al poco rato el mismo magistrado se desistió sobre el caso de Sergio Aguayo. En el caso de Isabel Arvide, defendió a ese magistrado que es señalado por esta integración de temas de expedientes de la cooperativa de manera sospechosa, mínimo, y se había excusado de temas de la cooperativa, aunque después revirtieron estos temas, y también se terminó por excusar del caso de Sergio Aguayo. Esa es una diferencia que yo tuve con Arvide de criterios, y también otra, ella en su columna Estado Mayor, me criticó mi posición cuando yo había señalado a Genaro García Luna y desde luego a Calderón por haber instalado un cártel dentro del Palacio Nacional. Ella, en vez de valorar esa posición que yo estaba referendando por el conocimiento que tenía del general Tomás Ángeles de Aguajare respecto a este caso, se fue en contra mía, se fue diciendo que yo estaba buscando chamba para el general, cosa ridícula, cuando es un hombre de Estado el general, y además de ello desvirtuó realmente la importancia que tuvo esa participación en la mañanera, que era señalar directamente los vínculos de Calderón y García Luna con el crimen organizado, en esto que yo lo señalé, creo que es el único señalamiento que se ha dado en esa instancia de las mañaneras de traición a la patria de Felipe Calderón por conocer estos temas. A mí realmente lo que me dejó claro es que estaría defendiendo a esos mismos grupos militares que fueron los que entregaron al general prácticamente a la justicia durante el Calderonato. No había forma de entenderlo de otra manera. Era muy importante esa participación. De hecho, déjame decirlo con suficiente humildad, pero con atención al significado de esto, es una participación histórica en la mañanera decirlo así. Pues bien, sucede esto, yo no lo puedo entender realmente dentro del enfoque periodístico, que no sea la defensa de ciertos intereses, que también me llaman mucho la atención respecto a que ella haya sido promovida para ser cónsul en un país tan importante como Turquía. Recordemos, Vicente, que Turquía es el único país en donde han asesinado a un embajador ruso, y esto ocurrió hace pocos años. También es el eje de la nueva ruta de la seda, que va de China, India, Pakistán, Turquía, Irán y Rusia. Entonces, es algo en lo que hay que poner la lupa, querido Vicente. Pero sigo yo con esta reflexión sobre lo que ha significado que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el fiscal de la nación hayan asumido estos análisis y las investigaciones al más alto nivel para girar a través de un juez órdenes de aprehensión contra Billy Álvarez. Esto es muy importante, Vicente, y refrendo lo que tú también señalas. Entonces, pues mi querido Daniel, si te permite la agenda, sigamos hablando precisamente de este y otros temas por la noche, cuando tú puedas, porque creo que nos da para mucho más, mi querido Daniel Marmolejo. Y por lo pronto, yo te lo digo, no por la amistad, sino porque queda ahí de manifiesto tu gran compromiso por la justicia, por México, por la gente de a pie, al César lo que es del César. Sigamos, sigamos construyendo.